Lo que yo quería utilizar para el comentario inicial son unas declaraciones del gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Infrán, un hombre que ha vivido de la teta del Estado durante muy buena parte de su vida. Hace, yo le diría, como 35 años que él está cumpliendo funciones en el Ejecutivo Provincial. Primero fue vicegobernador de Vicente Yoga, un hombre fuerte de la provincia del peronismo. Y después, a partir de 1987, bueno, ahí fue vicegobernador y en 1995 asumió como gobernador. En total, Infrán lleva en el Ejecutivo Provincial 35 años. Y ayer fue a inaugurar una escuela y se sentó entre un montón de gente con un sombrero y con un tonito muy provinciano. Primero insultó a los porteños. Segundo, habló de historia. Y más allá del insulto, que yo como porteño lo tomo como de quien viene, lo que ha hecho Gildo Infrán es cambiar los términos de la historia. Porque sigue confundiendo, como muchos confunden, al porteño con el puerto. Es verdad, porteño deriva de puerto. Pero él lo refiere a las luchas por la independencia, al siglo XIX, etcétera, etcétera, y a los caudillos, que no querían a Buenos Aires, no por los porteños de esta cava, de esta ciudad, sino por los que administraban el puerto, las rentas del puerto, que en su momento ejercía el gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando no existía la nación, y cuando no se había federalizado la ciudad. Algo que ocurrió recién en 1880, cuando la provincia de Buenos Aires se incorpora a la confederación y la ciudad de Buenos Aires toma estatus de distrito federal. Se crea la plata, etcétera, etcétera. Bueno, de estos temas de historia, el amigo Gildo Infrán conoce poco y nada. Así que yo no me voy a rasgar las vestiduras porque le diga a los porteños lo que les dijo, y ahora enseguidita lo escuchamos, sino porque pretende dar lecciones, en este caso a los porteños, desde una poltrona allá en la provincia de Formosa, después de haberse instaurado como gobernador durante 35 años. Ustedes me dirán, ¿lo eligieron? Sí, claro, claro, lo eligieron. Pero él ha hecho del clientelismo su razón de ser. Y así se ha mantenido. Y como le ha salido un competidor bastante fuerte, Poltroni de apellido, si no me equivoco, no es muy conocido aquí en Buenos Aires, por supuesto, Francisco Poltroni, dijo que él llega en nombre de los porteños. O sea, los porteños son... Bueno, escuchemos al gobernador Infrán para escuchar ese tonito tranquilo y sobrador diciendo las cosas que dijo. Ahí va. Vienen en nombre de los porteños. Y los porteños son los reverendos hijos de su madre. Ellos, lo único que hacen es mirar a Europa. Miraron de la historia. Ellos le van a enseñar a la escuela. Si es que nos enseñan la historia de Mitre, y te cuentan la historia verdaderamente, la revisionista, la historia nacional, se van a dar cuenta que los porteños nunca les interesó. Y esta Argentina se hizo desde el norte. Las provincias del norte hicieron la Argentina. Si Belgrano, si San Martín, si Miguel de Güemes le hubiesen hecho caso a lo que le decían los porteños, Bueno, todo esto no sería de Argentina. Ahí estábamos con Gildo Infrán entonces. Reverendos hijos de su madre. Y bueno, como les decía, flagrantes cuestiones históricas. ¿No es cierto? Los porteños miran a Europa, no miran al norte. Allí se hizo el país. No Mitre, si el revisionismo. Pero me parece que se le perdió el manual de lo que significaba el puerto y las rentas de las aduanas para la provincia de Buenos Aires. Juan Manuel de Rosas, por ejemplo. ¿Usted por qué se cree que Rosas luchó contra ingleses y franceses que querían ingresar al río Paraná para asaltar la aduana de Buenos Aires? Una cuestión central que venía de los tiempos de la colonia cuando todo salía por Buenos Aires, que era prácticamente la salida del monopolio español. Después Buenos Aires se mantuvo. La Revolución de Mayo tuvo mucho que ver lo económico, justamente para salir del monopolio después de las invasiones inglesas. Y todo esto que Infrán aparentemente desconoce es lo que hoy le achaca a quienes vivimos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como el kirchnerismo hace habitualmente. Porque están locos que no pueden mojar el pancito desde hace muchísimos, muchísimos años en esta ciudad. Entonces, por eso te habla Cristina de los helechos. En su momento el gobernador Kicillof dijo que Buenos Aires transportaba el COVID hacia la provincia. Su ministro de salud, más grave todavía. Bueno, y así sucesivamente. Y permanentemente le han quitado fondos un grado de envidia muy, pero muy fuerte hacia nosotros los porteños, que somos evidentemente ultra soberbios. No me cabe duda y me autocritico. Pero hijos de su madre, gobernador, no. No. Bueno, no nos indignemos. Lo tomo como de quien viene.